Leonardo Silva Revisorio 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 Hace más de 30 años que me dedico a los temas ambientales. Soy biólogo, soy periodista, soy el conductor del único programa de ecología que hay en la televisión abierta de la Argentina. Estuve en la Eco 92 de Río de Janeiro hace muchísimo tiempo. Allí se consagró al desarrollo sustentable como la panacea que habría de resolver todos los problemas ambientales. Problemas ambientales que tres décadas más tarde, coincidirán conmigo, están empeorados en todos sus indicadores. En aquel momento el diagnóstico común era que el obstáculo que había que sortear para efectivamente resolver los problemas ambientales era la falta de conciencia. Todavía hoy se dice eso, a pesar de la pueblada de Gualeguaychú, a pesar de las mujeres de Famatina que le pusieron el pecho a la Barrick, a pesar del plebiscito de Esquel que rechazó abrumadoramente la minería a cielo abierto, a pesar de las mujeres y madres del barrio Ituzangó Anexo, aquí en Córdoba, que disimulaban con pañuelos las calvicies derivadas de los tumores que le habían provocado las fumigaciones. A pesar de que nos piden que separemos la basura en nuestras casas y separamos la basura en nuestras casas en un país que tiene 3.000 basurales a cielo abierto. ¿De todos esos males, contaminación, fumigaciones, minería, basura, cambio climático, ¿somos responsables simplemente porque no tenemos la conciencia individual suficiente? El mundo funciona con una definición de progreso que atrasa. Hace 50 años, mayor cantidad de basura generada era sinónimo de crecimiento. Mayor cantidad de pesticidas o fertilizantes echados sobre los campos era indicativo de productividad. Todavía hoy se mide el progreso en toneladas de hormigón. Y se considera progreso agarrar una montaña y voltearla para separar el oro con cianuro. O se considera progreso cortar en cuatro el único río glaciario de la Patagonia que la atraviesa de oeste a este y poner en riesgo a una especie en peligro de extinción para construir dos represas hidroeléctricas. El Papa Francisco dedicó su primera encíclica al medio ambiente. Laudato si. Y como uno esperaría de una creencia religiosa, cualquiera sea, lo que uno aguarda es una convocatoria al compromiso individual, a la solidaridad, a la bondad. Sin embargo, dijo el Papa, no basta conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema, el medio ambiente, dijo el Papa, los términos medios son apenas una pequeña demora en el derrumbe. Se trata, subrayó, de redefinir el progreso. Las soluciones que se nos han presentado hasta el día de hoy mantienen intacta esa definición arcaica de progreso y nos responsabilizan a nosotros. A nosotros como sinónimo de la humanidad. Pero, ¿quién es ese nosotros? ¿Somos todos? ¿Son algunos? Ese nosotros no es un actor o un sujeto político o social. Es una abstracción. Es como cuando, frente a un determinado problema, se dice los responsables somos todos. Eso es lo mismo que no querer saber quién es el verdadero responsable o lo que es peor, mantener ocultos a los verdaderos responsables. Entonces, para mantener vigente un sistema de exacción de los recursos naturales que, disfrazado de progreso, nos ha traído hasta el marasmo actual, el sistema diseñó al nuevo hombre verde. El hombre verde es sustentable, es amigable con el ambiente, es parte del progreso y es respetuoso con la naturaleza. Y carga sobre sus espaldas con la noble tarea de salvar a la tierra. Para lo cual tiene que cumplir deberes ecológicos que se le piden o se le exigen, aun cuando su aporte no resulte significativo a la hora de cambiar las cosas. Sin embargo, el nuevo hombre verde separa la basura, no malgasta el agua, apaga las luces que no se utilizan, va con la bolsita de tela al supermercado, consume productos orgánicos y mientras tanto, en todos y cada uno de los rincones del planeta, quienes lo responsabilizan por la catástrofe ecológica con el cambio climático como un horizonte apocalíptico, exprimen los recursos naturales hasta agotarlos y en busca de mayor concentración y acumulación de riqueza, bienes y poder, el neoliberalismo, a través de sus estados y sus corporaciones, apela a su voluntarismo y a su sentimiento de culpa. Les doy un dato, 100 empresas, 100, no más, con nombre y apellido, son responsables en todo el planeta del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. Entonces, el nuevo hombre verde es una síntesis maliciosa de nosotros como sinónimo de la humanidad, porque ¿acaso es ese nosotros capaz de erradicar los basurales hacia el abierto o imponer las energías renovables o frenar esa tendencia creciente de emisiones de dióxido de carbono antes de que el planeta llegue a su punto de no retorno? ¿A quién va dirigida esa apelación? El problema es que la sociedad es una construcción colectiva y las construcciones colectivas, los comportamientos y las conductas de las construcciones colectivas se modifican a través de las políticas públicas y las políticas públicas, que son el umbral más alto de la conciencia, para poder transformar positivamente la relación entre la sociedad y la naturaleza, debieran respetar las cuatro leyes de la ecología de Barry Commoner. Primera ley de la ecología de Barry Commoner, todo está conectado con todo lo demás, a un estímulo le corresponde un efecto. Si se promueve una política productiva que consiste en tapizar el 70% de la superficie cultivable de un país con una sola especie, la soja transgénica, por acción o por omisión, se está diseñando un escenario ambiental futuro. Segunda ley de la ecología de Barry Commoner. La naturaleza es más sabia. Lo que la naturaleza no inventó, no fue porque no se le ocurrió, sino porque lo testeó y no le dio positivo a la relación costo-beneficio. La naturaleza no inventó el monocultivo sencillamente porque no es sustentable. Tercera ley de la ecología de Barry Commoner. En la naturaleza no existe el tenedor libre. No hay posibilidades de ir a servirse como si los recursos fuesen ilimitados porque los recursos son finitos y porque en la naturaleza los ecosistemas tienden a la complejidad, no al crecimiento volumétrico. Cuarta ley de la ecología de Barry Commoner. Todo va a parar a alguna parte. Y en la naturaleza no hay afuera. No existe la posibilidad de sacar la basura en la naturaleza porque la naturaleza funciona con ciclos de materia y de energía. El residuo es un concepto social. Entonces, el nuevo hombre verde no es un superhéroe, pero sí es una condición necesaria que se va a volver suficiente si entendemos que es parte de un todo. ¿Podemos hacer algo en el medio? Sí, claro. Seguir con esas tareas. Pero entender que somos parte de una construcción colectiva y que como tales tenemos que exigir políticas públicas con proyectos, planes, metas y evaluación de la calidad ambiental. Ah, y una cosa. Hay que hacerlo rápido porque solo nos queda medio ambiente. Gracias. Aplausos 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 Aplausos